Me voy hasta la Ciudad de México, el director del Observatorio Nacional Ciudadano de la Seguridad, Francisco Rivas, da un corte de caja. Ayer Ciro Gómez Leiva lo entrevistaba y diseccionaba también lo que estaba ocurriendo con la seguridad, con este observatorio que disecciona los datos duros, fríos, de lo que está ocurriendo en el país sobre esta información referente a la inseguridad. Francisco Rivas, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. ¿Qué es lo que creció en estos tres meses a nivel nacional? Y si tiene los datos sonoras también sería bueno o del Observatorio Nacional frente a qué estamos. Pues mira, lo que encontramos es que si comparas el primer trimestre de 2017 contra el primer trimestre de 2016, pues vas a encontrar un crecimiento del 30% en homicidio doloroso, un 13% en homicidio culposo, un 20% en secuestro, un 30% en extorsión, un 32% en robo con violencia, un 13% en robo de vehículo, un 3% en robo a casa habitación, un 47% en robo a negocio, un 32% en robo a transeúntes y un 6% en violaciones. Si te vas más allá, si comparas el primer trimestre de 2017 contra todos los primeros trimestres de los últimos 21 años, es decir, desde 1997, desde que tenemos información pública disponible, pues encontramos que este primer trimestre, pues es el peor en materia de homicidio doloso y robo a negocio desde 1997, es el peor primer trimestre desde 2013 en materia de robo con vehículo y robo de vehículo y robo con violencia, es el peor primer trimestre desde 2014 en materia de extorsión y robo a transeúntes y violaciones. Es decir, lo que vemos, pues es una situación extremadamente complicada en este primer trimestre que entre otras cosas, pues insisto, no es nada más como que el trimestre fue malo en un contexto en donde las condiciones han sido buenas en otros momentos. En realidad, el año pasado ya estuvimos señalando con mucha puntualidad que estábamos incrementando la violencia, tuvimos junio que fue rompió récord en materia de homicidios, luego fue julio, luego fue agosto, luego fue septiembre, y hoy, pues, tuvimos enero, febrero, y otra vez marzo, que en ese sentido rompe récord, marzo, pues llegamos a dos mil veinte carpetas de investigación, dos mil quinientos, más de dos mil quinientos víctimas de homicidio, estamos hablando que marzo es el tercer mes con el mayor número de homicidios de la historia de México, el mes con más víctimas de homicidio desde que tenemos este registro, el segundo mes con más robos a negocios desde que tenemos registro, es decir, estamos viendo una situación crítica en donde vemos por lo menos el cuarenta por ciento sumido en una crisis. Yo sé que en este momento, pues, a ustedes les interesa conocer los datos de Sonora, sin embargo, no quiero minimizar las condiciones de inseguridad de Sonora, pero comparado con lo que encontramos, pues, realmente nosotros encontramos que hay tres entidades que se encuentran en este momento sumidas en una crisis de violencia, entre ellas, pues, hay varias que son vecinas de ustedes, estamos hablando, pues, del caso de Baja California, de Baja California Sur, tenemos a la Ciudad de México, a Colima, al Estado de México, a Guerrero, a Morelos, a Querétaro, a Quintana Roo, a Sinaloa, a Tabasco, a Tamaulipas, a Tamaulipas, a Tamaulipas, a Tamaulipas, a Tamaulipas, digamos, Sonora se encuentra aquí abajo de la media, entonces, ¿o cómo? Digamos que Sonora, pues, tiene sus dificultades, algunos delitos que están por arriba de la media, pero en general, no se encuentra dentro, digamos, hoy el problema es este, tenemos realmente solo tres, cuatro entidades que se encuentran en condiciones buenas, o por lo menos aceptables de seguridad, Campeche, el caso de Yucatán, el caso de Chiapas, el caso de Aguascalientes, pero quitando estas cuatro entidades, realmente todas las demás tienen algún problema de inseguridad, solo que estas trece que te acabo de señalar, pues, están en una abierta crisis, que, pues, algunos estados, como es el caso Baja California, Sur, como es el caso de Querétaro, no estaban dentro del radar de la violencia, hay otras que habían ya logrado mejorar sus condiciones generales, como es el caso de Baja California, recordarás que Baja California, pues, pasó de un periodo de violencia extrema a mejorar sus condiciones, y era, pues, hasta un referente positivo en términos de cómo, de cómo se podía reducir la violencia en el país, y, en ese sentido, hasta fue tomado para generar las propuestas de prevención del país, y luego tienes casos como el caso, pues, de Tamaulipas, o el caso de Guerrero, en donde, por más que hace la autoridad, parece que no logran dar con la estrategia adecuada para reducir la violencia. ¿Puedes repetir las 13 que se encuentran en crisis? Es Baja California, Baja California Sur, la Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, y Zacatecas. Pero, insisto, esto equivale al 40% del país, pero del 100% del país, solamente solo el 10% está en buenas condiciones, o sea, hoy el 90% de las entidades vive algún proceso de descomposición importante. Uy, ¿y cuáles serían los retos de Sonora? ¿O en qué estamos en Sonora? Bien, si no estamos dentro de las 13 con más riesgo, ¿cuáles son los riesgos que tú ves aquí o que tenemos que poner atención? Por ejemplo, si es que los... Mira, yo creo que en particular en el caso de Sonora yo me centraría en un aspecto importante. Ahí yo hago un reconocimiento en particular a la Fiscalía y a la Procuraduría Estatal que lograron la implementación del nuevo sistema de justicia penal en tiempo récord después de que la anterior administración estatal había dejado sin hacer nada con respecto a ese tema. Entonces, pues un reconocimiento a quien hizo lo posible por lograr mejorar condiciones que eran de verdad catastróficas. A mí me parece extremadamente irresponsable lo que entregó el exgobernador Padres en donde por años no hicieron absolutamente nada. Pero dicho esto, pues difícilmente en seis meses puedes hacer adecuadamente bien lo que había que hacer en nueve años. Entonces, hoy creo que un reto importante es el tema de un fortalecimiento al nuevo sistema de justicia penal de los operadores del nuevo sistema de justicia penal y esto es un reto para los próximos años. Y no solo vive Sonora, lo vivimos a nivel nacional porque la responsabilidad de muchos gobiernos locales es compartida. Ahora, otro aspecto que nosotros en este caso en particular señalamos, no solo para el caso de Sonora, sino para el caso nacional, es necesitamos verdaderamente ver un combate a la corrupción y un combate a los recursos financieros de los delincuentes. Un delincuente con dinero es un delincuente que compra la seguridad a modo. Un delincuente con dinero es un delincuente que puede comprar justicia, que puede estar tranquilamente dentro de un penal y dentro de este mismo penal seguir delinquiendo o viviendo como rey. Entonces, hasta que no logremos pegarle el dinero de quien nos hace tanto daño a la sociedad, no vamos a poder avanzar. Muy bien. Entonces, el reto, no más solo para concluir, ¿cuál sería el reto de Sonora? Insisto, mejorar las condiciones del nuevo sistema de justicia penal. Ah, muy bien. Pensé que había un delito en lo particular que podíamos decir. No, ahorita, en este momento en particular no traigo los datos de Sonora, pero te invito a que descarguen en www.ons.rg.nx el estudio y ahí con mucho gusto pueden encontrar todos los datos. Perfecto, me quedo con las cifras nacionales entonces y con este diagnóstico interesante, Francisco, que aún así digo, pues el país y estos estados reflejan de que no estamos bien de manera contundente con lo que hacen estas cosas. Mira, a mí lo que yo lo que tendría que decirles es precisamente que hay una situación que debe ser observada. Si una entidad que históricamente fue considerada como una isla de paz, como es Baja California Sur o el hecho de que Querétaro mismo hoy están viviendo una crisis y es una crisis que se veía venir porque Baja California Sur nos observamos dos años advirtiendo que venían subiendo las extorsiones, que venían subiendo algunos tipos de robos, que ya habían dos o tres homicidios medio sospechosos y nadie hizo nada, pues ese es un riesgo que puede suceder en muchas entidades. Puede suceder para cualquier entidad en cualquier momento se puede disparar la violencia. A mí me tocó, llevo muchos años trabajando en este tema y recuerdo hace, en 2003 me invitaron una vez a Nuevo León y hablando precisamente a una conferencia, después de la conferencia me dijeron pero es que aquí en Nuevo León es una isla segura, aquí no sucede nada, es la única entidad del norte que se va a salvar de la delincuencia y recordaremos que dos o tres años más tarde las condiciones ya eran inafectables en Nuevo León y hoy otra vez van para arriba. Entonces hay que tener mucho cuidado porque lo que no se atiende si no se trabaja en prevención, si no se fortalecen las instituciones, el riesgo de caer es muy grande. Plenamente de acuerdo. Muchas gracias Francisco Rivas y estaremos de acuerdo. Buenos días. Que te hagan buen día. No te vuelvo la corrupción en Capufe de mexicanos contra la corrupción aquí en Proyecto Puente. Esto es Datito.